El que se forma uno, mire, se busca una caja, más o menos de las que traen, que será, pues una caja de cartón así, entonces se le meten 18 puentes, hay que saber cómo, si, pues es peligroso, bueno ahí, la verdad, pero a nosotros nos pasa nada, ya sabemos, entonces metemos 18 puentes, y abajo ponemos una bota, luego, luego, pero primero, ponemos los viejos, tú te ponemos en aquella micaica, tú en esta, tú en aquella, y así, seguro, tronando y, no pues las marumean, pero truenan, pero no salen los, se oye un dronidazo, pero no, los premiaron, era eso, y nunca le pasó nada, nunca, gracias a Dios, no, 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 pero sabemos que, es que trae un, el cohete trae un cordón muy, muy fuerte, muy macizo, y con ese amarramos, oiga, oiga, de casualidad, no conoces que a don Lázaro, Crispín, Cervantes, de acá, de la Esperanza, de la Esperanza, de la Esperanza, él también mucho tiempo, este, estuvo de viejo, platican mucho, de ahí, de ahí, de la partida, un poquito más adelante, de la Esperanza, sí, de la Esperanza, está ahí, 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 cuando él, cuando él, cuando él, cuando él, cuando él, de la Esperanza, y así es que, porque, y los de Torreón, porque se asustaron, o qué, porque, porque hicimos fuego, si yo no hacía nada, o no, si es cuando desganamos, si no más con la pura cámara, que hicimos, no, digo, no va a notar cámara, ya le habíamos hecho muchas veces, aquí la practicamos, pero es cámara, la antigua, entonces pone la caja y le pone una garra negra, se mete, pero aquí al tanteo, tiene un cigarro, una braja, ya saben, los viejos que tronando, pues bueno, ya, maromía gente, y al momento de prenderla, se prendía en pólvora, o aventaba otra, en pólvora, no, es que, o sea, yo no sabía que estaba la pólvora, están todos los puestos, así, entonces aquí le roceaste todo esto, adentro, así, de pólvora, y le prende aquí, así es que al prenderle aquí, prende todo, chico, o sea, suena explosión, pero no se rompe ni la caja, no, no, que están amarrados, están amarrados. Y ustedes se arrisen y risan, ¿no? No, pues, ya se acuerdan, no, oírenme estos viejos. Se divertía usted mucho, ¿no? Cuando andaba de viejo. No, no, cantidad, pues yo era el viejo mayor, usted creía. ¿Y usted les decía a los demás qué iban a hacer? Yo les decía, por eso el viejo, el viejo mayor debe saber más que ni algún andante, ni cualquier andante. Y cuándo hacer las cosas, ¿verdad? Saber. O sea, ¿en qué momento? Y saber, saber mandarte mierda, porque antes no, antes estaba duro. Oiga, ¿usted sabe qué significado tengan los viejos ya de, así, el carácter de la iglesia, o como qué, cuál era el significado de ellos? Mire, el significado este, pues vamos a decir que era parte del público, de la prisión que viene, como lo dicen, a ver, a ver, si una danza, no está ahí viejo, no está ahí. No está ahí danza. ¿Por qué? Porque la gente viene a ver los difíciles. Pero antes, era antes, porque ahora, todavía, ahora mucha gente se queja de los viejos, que se meten mucho con los niños, los ajustan, y aparte, traen ya muchos deslizos. Aquí, miren, no andan detrás de los muchachos, oiga, no, y no muchos de ellos ni danzantes fueron. No, nosotros no. Nosotros no vimos, pero en los gordos, no era bueno, en los gordos, no hacíamos lo que hacíamos, en unidad. Ustedes tenían que andar cuidando los danzantes, tenían que cuidar el horror, todo, todo. Y andar arreglando lo que se pudiera, lo que pudiera necesitar. No, no, por eso le digo yo que el viejo mayor debe saber más que cualquier danzante, sino cómo lo va a mandar. Sí. Nada menos ahorita acabé de hacer la navaja, ¿no, hombre? Dice puro acero. Es de palo. Su navajota y su peinesote, oiga. No, ahí está el peines y el azote. Ya está, también ya está hecho. Y la navaja es para darle, ya cuando le está recortando el pelo, se le aclama el pelo, no lo grito. No, no, hay que saber manejarla también. Sí, ¿verdad? Pero pues los viejos ya sabían a qué le tiraban. Sí, y ahí, ya el que, ya el que, le estaba yo recortando, pero, ¡Este fue el naviro! Y, bueno, tiene uno una, una cosa como un cincho, un cinto. Sí. Y ahí le da una sentada a la navaja. Y luego dice, ahora sí. Y ahí va uno, pues, y luego ya le clava, no, vayan unos gritosos, pues ya por la escala, po. Y mucha gente, pero ya saben ellos. Se acercaba mucha gente cuando llegaron a ser ustedes, ¿verdad? No, hombre. Puedo decir que una danza sin viejos no vale. Aquí hubo una danza una vez, no fuimos nadie. ¿Qué es donde estaba? No sé, ¿por qué? ¿Cabra? ¿Qué fue la gente? Porque no había viejos. Y allá, ah, no, pues ya me invitaron allá. Sí. Porque los viejos, no hallaba yo, que me acompañara. Miren, todo lo del cartesino. Todo lo del cartesino. Pero, pero ya qué bonito. Sí, sí, sí. Y ya. Sí me gusta. Ha cambiado mucho ahora, ¿verdad? Será que los muchachos no, no. Ha cambiado en el son de que esté. Pues es un puro chamaco. No tienen, este, ninguna responsabilidad, no hay respeto de nada. Y, pues no, pues, carriándonos a las niñas, a los niños. Ya. Asustando. Ese no es el viejo. Y hay uno, que vive, está muy rico, vive, ya se llama Manuel Vázquez. Ese trae una monota así, miren, nomás, ahora, dentro de viejo. Fuera a vivir. Tengo una monota así, y una así, nita. Él nomás hacía, esta es la mamá de él. Eso era todo lo que hacía. Esa era toda su, su gracia. Y llora bien, por ahí, le digo, esta es la mamá de aquella. Yo estaba, ¿no? Estaba hacia cuerda. Pa, como no. ¿Y sabe por qué lo hacíamos? Para que no le hiciéramos, nos daba 50 pesos a mí, yo sobre él, No, 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 para que no le digan nada. No, que no, que no le hicieran en la telegente, hasta la mamá de aquí. Oiga, y a usted de los danzas de ahora, nadie se ha acercado con usted, para que le diga. Mire, no sé, simplemente vamos a comenzar con el tamborero. Sí, tamborero no matas, tum, 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 tum. Digo, que no le, tum, pum, pum, no sabe. Le digo yo, no, los danzas son estos, mira, si quieres escuchar tú, el carretero, este, tira, 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 mire, yo, los iba a enseñar, a los viejos, nomás fue uno, le dije que ganó con uno, yo necesito unos 6, 7, sí, pues para hacer un buen conjunto, por el tamborero que venga para decirle como son los zones, sí, sí, trajeron un disco que ni se parecen zones, de allá de la partida, no, no le gustó ese, no, 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 son los zones de esto, no son los zones de esto. ¿Cuáles de los músicos viejos de aquí, quiénes eran, se acuerda? No, aquí no había, ¿no había? ¿eran del Cuija o de dónde? Todos del Cuija. Sí, ¿quiénes eran los músicos de allá? Era don Guillermo, ¿don Guillermo qué se acuerda? Guillermo, Guillermo que era, un viejito ya viejo, Guillermo Morales, eran dos violinistas, había un tamborero, se necesitaban tener de dos tambores, porque, mire, se le ponía la mano así donde tocaba, pero yo creo que se iba desde el Cuija hasta aquí, le soltaba toda la mano, mejor tamborero que había que reconocido. ¿Cómo se llamaba él? Chano Salazar, ya se murió, ya se murió, ya no salazado. Chano Salazar, era de los buenos, ¿eh? Ah, no, era el número uno aquí en la cuba, aquí, alrededor. ¿Y de los del violino, ¿a quiénes eran los buenos? ¿Qué usted se acuerde? Ellos, ellos los dos. No se me acuerdo, qué se pedía Don Guillermo, y si no estaba Don Guillermo, no estaba Nicolás Martínez. ¿De ahí del Cuija? De ahí del Cuija. ¿Y eran buenotes esos con el violino? Eran machos, eran machos, y esos sí tocaban los meros zonas. Los músicos eran, generalmente eran personas mayores, ¿verdad? Sí, adultos, porque ahora ya hay muchos muchachitos. Así es que las danzas, oiga, de los vestuarios, ¿qué tipo de vestuario de colores utilizaban? Los mismos, los mismos. ¿Cuáles colores? Pero nomás había una danza, nomás color de rosa y azul. Rosa y azul. Moral, azul y moral, casi la hora. Color de rosa, así puro color de rosa, una fila y la otra. Es menos, es más grande que este joven. Muchos eran señores ya, ¿verdad? Porque hay muchos, muchos de antes ya, de antes deyer. ¿Y la Malinche, oiga? Un chamaquito, niño. Entonces, aquí nos han pedido, mire, nosotros cuando peleamos la Malinche contra, ya no me resuelve, para el hormiguero, andaban donde viejo nosotros. Entonces, se pone una fila de ellos, así. Sí. Se pone la otra de aquí. Acá una danza, y enfrente la otra danza. Un espacio como aquí al carro, como de aquí a la pared. Entonces, ya se ponen así, y aquí los otros. De esta esquina sale uno, y de aquí sale otro, así. Recorren, se trenzan, se trenzan este, para quedar en la misma posición. Quedan en la misma posición, entonces ya cuando, yo al viejo les ordené. Vámonos. Al viejo les daba la orden cuando empezaban. Cuando empezaban. ¿Y empezaba una con una, o eran los dos juntos? No, no, primero una. Ajá. Usted sabe de lo que eran 500 euros. No, pues era mucho dinero. Ah, y tenían que, lo daban, daban la malicia, que era el aticado. Si la perdían, tenían que pagar. Ah, huevo. Para recuperarla. Ah, huevo. Esa hueca la llevaban. Sí. Y lo iban por ella, ya. No, hombre, señor. Y luego, fíjese, no la peñaban en el cemento, y así la peñaban en el río. En el río, ahí en la arena. En la arena, para temerano. Estamos pesados. Posa. Cansados. Ahí se veía. ¿Y cómo cuánto duraba la pelea? Hasta que se mataba. Una media hora o una. Ya nomás era, nomás picarla así. Con eso ya la pegó. Y ya nomás con la palma, que la tiente así, ya estuvo. No tenía que agarrarla ni nada. Nada, no. Así nomás tocarla con la palma. Pero para que se dejara el otro, ¿no? Porque entra el cortez. Sí. Porque es de las cortezas. Y de aquí para allá entra el otro, ¿eh? El monarca. El de aquí, el monarca, o sea, cortez también. Sí. Entra, a pelear a aquella y luego aquel entra a pelear y así, mira que bonito y toda la gente ahí anda pues toda, está de hormiguero no, que van a pelear la malincha en el río a todos los señores de la casa le están ofreciendo los chicharrón los chicharrón es calientito señora la gente en la sombra y ahí la pelearon en la sábana llora no, llora no y aquí, vamos hola ah el ambiente sol muy sorprendente una vez en la abrigo hicimos la cama Y luego me dieron $1,000 pesos para todos los niños. ¿Sí? Era la gente vieja. Ya eran como $4,000, $5,000. Oiga, pero les iba bien a los viejos, pues, ¿verdad? Pues tenía que tener uno lo mejor. Porque la misma gente cuando hacían bien las cosas les daba dinero, ¿verdad? No, no. ¿Y luego cuando iban a las tienditas también? O vine a la coca, ya te llevaba el calzón. ¿A ustedes? Todas. Ya se lo daba como a mí, ¿sí? Ya les hablaba uno, los robaban los viejos. Lo brava, les daba los azanes. Pero sin desorden de ir a tumbar aquí y tal. No, no bien, ¿verdad? En el Pilar, sí, ahí estaban los billetotes para chubir. Ahí me compraba yo. ¿Y luego que llegaba y qué les decía? No, ya me hubiera puesto que la dieta se cuesta por tanto. Y la agarramos y los viejos y yo. Y yo me hubiera puesto el billetote por el chubir. No, ¿no? No, ya sabían de ellos. Ya no. Sí, pues ya no se enojaban. No, ¿por qué? No, no. Y luego los divanos. Y es que hicieron uno de los mariquita. Que malas, y eran vivas. A todos. Ya no llegaban los panos. Ya venían allá, eran los primeros, ¿verdad? Oigan, ¿los viejos andaban todo el día con la danza o nada más hasta la tarde? No, todo el día. ¿Desde el día antes? No, el día antes era el año real. Vamos a decir, San Isidro desde el día 14. Porque antes dije, les voy a decir cómo era la orden. El día 13, se bailaba con palma. El día 14, se bailaba vestido y se contaban las imágenes. Y el día 15 está muy temprano. Cuando era del cuíje salíamos desde el cuíje allá hasta allá. Hasta donde está la enramada no estaba una... A donde les daban las vueltas y iban a dar al cuíje y luego por allá. Todo el día. Que andada. Y uno que le gustaba ya murió. Todo el tiempo cargar la tambora. ¿Cómo llegaría con sus tamborotes cargar? Pero en orden era todo. Era mucha devoción, ¿verdad? Era la devoción primeramente. Claro, pues ustedes los viejos se divertían. Oigan, ¿siempre danzaron con huarache? Que usted se acuerde, ¿o qué utilizaban antes? No, esos los usan los indios. Ahí. No, allá alpargata. ¿La de plumas? Alpargata, la de plumas. Alpargata. La de plumas, pura alpargata. ¿Cómo era? ¿Cómo la hacían? Un tenis, como un tenis. Sí. Así como los tenis, no más que sin tapadera para arriba, sin nada. Puro como un choclo. Era la alpargata, pero de garra. Y el piso, se estaba tejido como mecate. Esa es la alpargata. Entonces, ustedes mismos los hacían, ¿verdad? No, los compraban. Los compraban. Los compraban. Los compraban unos las alpargatas, pero cuando no era grande. Y el viejo, no. Ese está descanso andado. Sí, con lo que fuera. Ese fue lo que fue para el viejo. No, y nomás decían, pues que Juan Emiliano va a bailar. Híjole, les daba un gusto para correr, porque yo les ponía, yo les hacía todos los juegos. Sí, sí. Y Loro, pues lo respetaban ustedes, ¿verdad? Ah, cómo no. Y también los otros viejos. También. Por eso lo ponían de mayor. Sí. Para que mandaran. ¿Cuál era el viejo mayor? Yo. Eso sí. Yo era el viejo mayor. Pero eso se lo ganaban ustedes a pulso, ¿verdad? Con su trabajo, ¿verdad? Ah, con nuestro trabajo. Y sobre todo para que los demás lo respetaran. Sí. No, esto es lo que estaba dicho. Nadie tenía que enojarse de nada. De nada y hacer lo que uno ordenaba. Mira qué bonitos. Y adivinaron. Y si estaban disciplinaditos y todo, ¿verdad? No, no, no. Qué bonitos. Qué bobo, Leo. Estas así. Jajajajaja. Jajajajaja. ¿Con estas los pelaba? ¿Con este? ¿Ya viste las tijerotas? Ahí va el tramador, mire. Jajajajaja. Estos son los que usted utilizaba. Eso sí. Y estas aquí están, bueno, ahorita. Ahí. Están grabando. ¿Qué tal el peine, eh? ¿Está bueno? Está bueno, probé. Para las tijerotas. Ah, ese es para rasurar. Aquí le rasuré. Ahí. Ah. ¿Ya te fijaste de qué es? ¿De qué está hecho? De madera. De acero. Ese es acero. Jajajaja. Acero inoxidable, eh. ¿Qué tal? Acero seco. Le iba a poner seco. Acero seco. Entonces aquí se guarda. Se saca la navajita. Y se agarra con estos dedos. Así. A ver, ¿cómo lo agarraba? Así, mire. Mire, fíjate. Este se agarra así. O así. Fíjate. 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 Para que agarre bien. Y así, como está. Esta era la navaja, ¿verdad? Es la navaja. Tiene buen filo, ¿verdad? Jajajaja. ¿Ya viste el filo? De puro acero, eh. No creas que... Y esta. Estas son las que usted utilizó en aquel entonces. Estamos hablando de hace cuantos años. Sí. De los que... Yo creo que era como algunos 30 años. O más, ¿no? Yo creo más. Y esto. Primero... Primero lo peinaba bien yo. Sí. Sí. Y luego ya. Y... Y una vez se me acabaron. Y a los peinó uno de los ya le hace uno. Jajajaja. Los gritotes, ¿no? Que pegaban. Pero mira. Está afilado. ¿Te fijas? De este lado. El filo. Está afiladito, mire. De aquí. Y de este lado también. No creas que... No creas que... No creas que nomás es un pedazo... Estos eran los suyos que utilizaba cuando viejo de la danza. Ah. Este es para hacer el... Y los traían su morralito. ¿Dónde los traía? En un morral. ¿Sí? Sí, pero ese es lo menos. Ah, sí. Y el estramador... El peiné, ¿da? Sí. Sí. ¿Cómo le dice él? El peiné. El tramador. Ah, sí. Con estos primeros los... Los alineaban, ¿no? Sí. Le cala, pues le cala uno así. Jajajaja. Los gritotes que traban, ¿no? No, luego esta se traban. Ah, también se traban. Jajaja. Esta, esta. A ver. Esta. Bueno, le vamos a echar a ver, ven. Cienta. Greñudo. A ver quién está greñudo, ¿no? Pues puros pelones. Cuando ya, ya. Se traban este. Se le traba el pelo. Veo este. Veo este. Veo este. Veo este. Veo este. Tiene todo su modo de estalar. Y este es por que no se le entiende de los viejos. ¿No se le pasaba que le diera alguno un golpecillo por ahí? No, no, no. No, no, no. No, no. Si era nomás un engaño. Usted lo hacía este, ¿da? Sí. Con alambre. Sí, con alambre. Este es nomás para que se doble. Para que se doble. Para que se doble. Para que se doble. Sí. Ahí está. No, esto es el que diríamos de hace unos 20 años, yo creo, ¿no? Yo creo, sí. Sí, ¿verdad? Ahí está. A ver, a ver. Y esta me la pude y la fabrique, pues no. No hay el lado. La original. Pero es igual. Así, igualita. Igualita. La maqueta necesita buscarle uno cómo la va a agarrar para que haga presión aquí. Y para que corte bien, ¿verdad? Para que rasure bien. Si no se le lleva el cachete ahí. No, esta debe de ser así. Ahí, así. Ahí, así. Los gritotes que pegaban, ¿verdad? No, pues se clava uno así. Y luego ya pone uno un cinto de estos. Y es para sentarla. Cuando le sale, dice, dale una sentadita. Bueno, mentira. Todavía para afilarla, ¿verdad? Sí. Bueno. Vamos a ir para allá. ¡Bien! 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 Gracias.